vamos a la palabra de Dios segunda de reyes capítulo 5 segunda de reyes capítulo 5 verso 1 dice la biblia eliseo y namán vamos a ver esta historia dice la palabra de Dios namán general del ejército de reyes siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado jehová salvación a siria era este hombre valeroso en extremo como era este hombre valeroso de extremo pero leproso diga conmigo pero pero leproso era un hombre valeroso pero tenía lepra en un pequeño detalle y de siria verso 2 habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de israel a una muchacha la cual servía a la mujer de namán esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en samaria él la asadaría de su lepra entrando namán a su señor le relató diciendo así así ha dicho una muchacha que que es de la tierra de israel y le dijo el rey de siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata seis mil piezas de oro seis mil y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo namán para que lo sanes de lepra luego que el rey de israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo soy yo dios que mate y dé vida para que este envía en mí que sane un hombre de su lepra considerar ahora y ver como busca ocasión contra mí cuando liceo el varón de dios oyó que el rey de israel había rasgado sus vestidos envío decir al rey porque ha rasgado tus vestidos venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en israel oremos padre en el nombre de jesús gracias por tu palabra señor pido que tu espíritu santo venga ahora y nos hable acerca de esta escritura señor revela toda tu iglesia dame la gracia para predicar la palabra que sea un claro un claro mensaje mensaje claro señor que hable al corazón directo al corazón dios háblanos esta mañana ayúdame dios con las palabras en mi boca en el nombre de jesús y todo estorbo se ha quitado de este lugar y esta palabra perdure para siempre en nuestro corazón en el nombre de jesucristo amén y amén encontramos una historia muy hermosa porque vemos como dios tiene amor por las personas saben que dios nos ama dios ama al pecador más no el pecado dios ama todas las personas pero quiere que nosotros vengamos a él con un corazón de fe para recibir los beneficios de dios namán no era del pueblo de dios namán era un gentil un hombre fuera las promesas no era un hombre circuncidado era un general del ejército sirio un hombre muy apreciado querido a los ojos de ambos de su señor y sus criados tenía era amado por los otros soldados y también por su jefe pero tenía un pequeño problema tenía lepra un problema llamado lepra una enfermedad pero mire en su casa tenía una sirvienta por decirlo así que era israelita una mujer que conocía a dios una mujer de pacto una mujer de qué de pacto era israelita esta mujer cuando le dijo a su jefe oiga señor mire vaya israel ahí hay profeta que lo va a sanar ese liceo y él tuvo algo de fe en su corazón le platica a su jefe y le da cartas y le dice ve con el rey de israel y dile que te sane llega la carta yo que soy dios o qué que le pasa a este me está provocando no 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 hay un hombre con fe que quiere la sanidad pero como yo liceo que aquel rasgaba sus vestiduras si mándalo conmigo y sabrán que hay dios en israel el deseo de el deseo de liceo era glorificar el nombre de dios un enviado de dios es lo que hace glorificar su nombre entonces vemos aquí una necesidad en un hombre que estaba con lepra como es la lepra casi no hay pero dicen que la india hay que en brasil hay y hasta en méxico hay lepra no la conozco alguien de aquí la ha visto alguna vez algún doctor en alguna enfermera usted ha visto la lepra ahí en el civil no no gracias a ellos que no la lepra lleva a la muerte la persona con lepra es insensible dicen que los músculos se atrofian y además no sienten son insensibles se pueden quemar la mano y no sentir o traer la mano echar garras así como piel colgando y no sienten dolor pues así ocurre cuando pecamos acaso sentimos vergüenza acaso sentimos ay estoy pecando que pena no cuando estamos en pecado ni sentimos o sea ni vergüenza nos da nos hacemos descarados estamos en pecado porque la lepra es como el pecado somos insensibles nos sentimos nos estanca el pecado nos estanca la lepra a un hombre como este hombre era un hombre exitoso tenía muchas de batallas ganadas pero tenía un pequeño problema tenía lepra una enfermedad incurable fíjese incurable pero la sierva dijo el siervo le sanará el profeta le va a sanar o sea mi Dios es un Dios que hace milagros nuestro Dios es un Dios que hace milagros hoy día el mayor milagro que Dios hace hoy día es la salvación es el mayor milagro Dios hace muchos milagros sana enfermo levanta muertos pero la vida eterna es el mayor de los milagros aunque este hombre fue sanado sabe que pasó cuando sanó él puso confianza en Dios el propósito de un milagro es que la gloria sea para Dios y nuestros corazones sean volteados para Dios es decir volteemos a ver a Dios y le glorifiquemos y le sigamos y seamos creyentes más bien discípulos de Cristo aquí encontramos varias personas en esta historia si seguimos leyendo vamos a encontrar más detalles vamos al verso 9 según de reyes 5 9 y vino Naman con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero ni siquiera salió él diciendo ve y lávate siete veces en el cordón y tu carne se te restaurará y serás limpio serás que que lo quiere hacer Dios conmigo limpiarnos y Naman se fue enojado que te pasa diciendo aquí yo decía para mí saldrá el luego y entrando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra y luego compara Habana y Farfar río de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel parece que había orgullo en este hombre si me lavar en ellos no seré tan bien limpio y se volvió y se fue enojado a veces pensamos que Dios tiene que hacer las cosas como yo quiero pero uno va aprendiendo en el camino Dios va a obrar a su manera él se fue enojado pero qué bueno que existen siervos sabios sus siervos le dijeron fíjese los siervos le dijeron tomaron valor oiga jefe oiga señor mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío fíjese había una relación entre ellos padre mío o sea lo tenía como una autoridad si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías cuanto más diciéndote lávate y serás limpio como que este ya reflexionó entonces descendió obedeció a veces no recibimos la bendición por ser de eso de eso de dientes y este obedeció así como que está bien voy a ir y se zambulló en el agua entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán cuántas veces era siete no eran seis no eran cuatro no eran dos no era una eran siete y no en el río Pánuco no en el Jordán si vete ve y métete el Jordán voy a comprar un boleto de avión para ir a Jerusalén el Jordán ahí que había en el Jordán que le recuerda el Jordán a usted el bautismo de Jesús donde Juan el bautista bautizaba el bautismo de arrepentimiento y reprendía a los fariseos y a los soldados y ahí bautizaba a la gente les hablaba fuertemente Juan el bautista y la gente confesaba sus pecados y se zambulló en el agua y él les mostraba el camino para para que siguieran a Jesús Juan el bautista venía preparando el camino del Señor él venía con un enviado un mensajero anunciando Cristo viene el que viene después de mí es mayor que yo el cual no soy digno de satar la correa de su calzado es más que yo él es Jesús en ese Jordán Jesús fue bautizado no porque hubiera pecado sino para que se cumpliera toda justicia y para mostrarnos el camino porque Jesús es el modelo a seguir Jordán el Jordán es un río con mucha historia cuando Josué entró a la tierra prometida lo abrió pasaron en seco y el arco iba adelante ellos seguían el arca y hicieron un monumento ahí un montón de piedras de las doce tribus doce piedras una por cada tribu para recordar después del tiempo y este monumento que indica bueno las doce tribus Dios nos ha llamado pueblo escogido los israelitas bien este hombre entonces ahí estaba listo para se mete al agua siete veces a la una una hoy sigues igual dos tres cuatro cinco seis siete mira tu piel como un bebé su piel rosadita bien bonita se puede usted imaginar su piel un hombre nuevo que quiere Dios de nosotros que seamos un hombre nuevo que simboliza el bautismo para nosotros hablando de esto y próximamente nos toca ya muerte sepultura y resurrección igual que Jesús muerte Jesús murió fue sepultado y resucitó cuando una persona cree en Jesús el siguiente paso es el bautismo en agua en el cual está diciendo públicamente creo que Jesús es el Señor estoy declarando voz en cuello estoy anunciando al mundo y en las tinieblas hey yo creo que Jesús es el Señor de mi vida Él es mi Señor Él es mi Salvador y renuncio a este mundo cuando uno es metido al agua simboliza que el hombre viejo esa vieja naturaleza ese viejo Raúl ese viejo hombre pecador lleno de lepra se ha arrepentido de sus pecados y ahora va a ser sepultado morimos al yo déjalo en la playa un ratito ahí y luego sácalo he resucitado ahora soy nuevo en Cristo ahora estoy solo manifestando que Cristo es mi Señor ya me cambió en mi interior pero exteriormente estoy manifestando a la iglesia a la sociedad que Cristo es mi Señor volvemos con Naaman salió y que provocó en él el hecho de que salió limpio gratitud gratitud luego ya iba preparado con ofrendas fíjese que raro un hombre del mundo sabía de ofrendas un hombre que era pagano sabía de ofrendas él llevaba mucho oro vestidos preciosos y quiso ofrendarle a Eliseo que creen que pasó no aceptó nada no era tiempo de ofrendas era tiempo de mostrar el poder de Dios no quiso recibir la ofrenda no 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 él no recibió la ofrenda y verso 15 y volvió el varón de Dios él y toda su compañía todo su séquito que traía se puso delante de él y le dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo pero mire aquí dice ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel que está haciendo este hombre pagano está reconociendo que sólo hay un Dios todopoderoso este hombre era pagano tenía otros dioses renunció por un milagro y eso es lo que Dios quiere de nosotros que renunciemos al mundo renunciemos a la idolatría para que él sea el señor de nuestra vida el único Dios este hombre a causa de de recibir un milagro reconoció a Dios hizo unas promesas hizo un voto y quiso dar una ofrenda dice te ruego que me recibas algún presente de tu siervo más él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré él instaba que aceptara alguna cosa pero él no quiso entonces Namán dijo pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de aquí en adelante tu siervo mira el compromiso el pacto la resolución que hizo este Namán de ahora en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda sacrificio a otros dioses sino a quien sino a quien a Jehová lo que generó un impacto en su corazón un milagro de parte de Dios desde ahora yo no voy a ofrecer sacrificios a nadie más más que a Jehová y luego dijo ay pero tengo un jefe que es medio tremendo ¿no? y dijo en esto perdone aquí está la salvedad que el pus pidió y como el hombre entendía pero voy a pecar en algo en esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él o sea mi jefe dice y se apoyare sobre mi brazo y yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal Jehová perdóname perdóname en esto a tu siervo ¿qué ves en él? temor de Dios mire lo que ocurrió en Amán un temor tremendo de Dios al instante ¿en cuánto tiempo? al instante ayer veíamos en la clase de teología que la justificación es un estado legal es en un instante por la fe somos salvos somos declarados por parte de Dios justo la declaración de que somos justos es un acto legal tú eres justo yo si ahora eres justo porque crees en Jesús pero luego veíamos que la santificación es un proceso entonces algunos dicen es que yo no me quiero bautizar porque pues tengo detalles levante la mano que no tenga detalles aquí en iglesia es por fe yo voy a las aguas y me bautizo porque es por fe que yo creo en Jesús y que y yo en mi corazón anhelo no deshonrarlo amarle pero si quiero vivir en pureza y ser como la luz de la aurora que va un aumento hasta que el día es perfecto porque así la cena del justo pero este varón está mostrando ahí temor de Dios ay perdone señor cuando mi jefe apóyame aquí y él también sin inclinar señor no quiero hacerlo porque yo ahora creo en ti la conversión es un acto divino en la vida de una persona yo me bueno Dios me convirtió a él Dios yo no Dios lo hizo en un instante igual que en tu vida en un instante tú eres salvo en un momento de Dios que él te llama te habla te toca el corazón y tú lo abres él entra y le recibes en ese momento la pluma se escribe tu nombre en el libro de la vida y declarado justo delante de Dios en ese momento tú eres salvo yo pero como por fe como por fe o sea recibelo créelo y lo demás Dios lo hará en ti si tú le sigues y tú te disipulas Dios te va a transformar más más no supe más de Namán no sé más de él pero lo que sé es que fue sanado y veo en él un corazón de honrar a Dios que lo estaba conociendo en ese momento Dios te quiere usar a ti para que otros conozcan a Cristo estamos trabajando con sal y luz un proyecto de liderazgo donde cada uno va a buscar cinco más y le va a compartir su fe en el trabajo en la escuela en el deporte en el fútbol en el básquetbol en el voleibol en las canicas en los cayucos en los trompos ya no se juega eso bueno en algún lugar comparte tu fe tú eres sal tú eres luz la sal preserva la luz alumbra tú eres un faro veo mucha luz veo muchas luces aquí ay me están deslumbrando veo mucha luz en sus vidas pero no la metan bajo la cama por favor vayan por las calles anunciando a Jesús que hermosa que hermosa historia perdone Señor dice y él le dijo ven paz que es lo que Dios te da cuando tú te conviertes paz yo le decía a alguien esta semana me siento tan feliz con Dios disculpa lo que te voy a decir le dije a aquella persona me siento especial con Dios no te sientas ofendido ofendida me siento especial con Dios y no es que sea especial más que tú sino es mi propia convicción de sentir el amor de Dios en mi vida me siento especial para con Dios como un hijo se siente especial con su padre Carmen como te sientes con Dios no Guille Guille dégame el nombre si usted no se siente especial con Dios yo estoy dudando que usted está en comunión con Dios si usted se siente no pues no sé quién sabe si Dios me acepta soy un pecador y soy permíteme tantito vamos a la Biblia dice que fuiste justificado siéntete especial con Dios no es que seas más que yo ni tú ni yo más que tú ni tú más que yo pero cada uno tiene su propia convicción y debe sentirse amado por Dios amado así como ay papá que me siento maravilloso contigo a pesar de las pruebas porque todos aquí casi todos el 99.999999 el 100% tenemos en algún momento de nuestra vida un problema un problemón que resolver un problema o un problemón según nosotros que resolver y es cuando necesitamos tomarlo de la mano de Dios y esperar que Él nos saque delante y no perdamos la fe Namán recibió un milagro externo pero realmente hubo un milagro también en su interior con el milagro que tú has recibido aleluya me gusta ver las caras de repente a veces me distraigo pero cuando veo las caras empiezo a ver la historia de cada uno de ustedes la historia de Cristo para acá para atrás sólo Dios la sabe de Cristo para acá les conozco antes de Cristo usted sabe su historia está enterrada está en el fondo del mar para nunca más volverlo a recordar qué hermosa historia esta se fue pues y caminó como media legua de tierra entonces ay aquí vino el pequeño arroz como la no sé qué la fallita jejeje 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 o Jayce como se diga creado de Eliseo varón de Dios dijo entre sí meditó entre sí ay qué desperdicio tantas ofrendas nada agarramos hombre ay mi jefe ay cómo desperdicia las bendiciones qué pensaría su mente carnal dijo ay 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 aquí mi señor estorbó a este sirio naamán no tomando de su mano las cosas que había traído vive Jehová ah muy aleluya verdad que correré yo tras él y tomaré de él cosa alguna y si yo jiese a anamán y cuando vio anamán que venía corriendo tras él se bajó del carro para recibirle dijo va todo bien y él dijo bien mi señor me envía a decirte ah bien mi señor o sea Eliseo me envía a decirte y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de faraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que les des un talento de plata dos vestidos nuevos hecho una mentira y dijo una man te ruego que tomes dos talentos y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y los puso todo a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él el criado tenía criados como ve y llegó a su casa y escondió todo y dice verso que sigue dice y Eliseo le dijo de dónde vienes y él dijo tu siervo no hay de ninguna parte no seas mentiroso yo te vi lo dice entonces le dijo no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte es tiempo de tomar plata y tomar vestidos olivares viñas ovejas bueyes ciervos y ciervas es tiempo no era tiempo no era tiempo por tanto la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia también a sus hijos ay subraya eso y a tu descendencia para siempre salió delante de él leproso blanco como la nieve al instante le cayó un juicio hay que poder será un profeta mira y ahí si me estás mintiendo no es tiempo de recibir ofrendas se imagina usted lo que le ocurrió a este hombre entonces aquí encontramos varios personajes cada quien con sus características primero una sierva que amaba a Dios que estaba con sus jefes que la habían comprado era una esclava digamos y los amaba amaba a su jefe mire jefe vaya con el profeta él lo va a sanar después el rey sirio que tenía más fe que el rey de Israel que yo soy Dios para sanarlo pero me tú eres del pueblo de Dios como que no crees en Jehová no supone que eres del pueblo de Dios o sea estaba perdido en su fe este rey que piensa que es Jorán eso es tremendo cuando conocemos hemos estado en la iglesia por toda la vida y aún no creemos en el poder de Dios Namán que era un pagano tuvo fe en Dios Eliseo un siervo de Dios pero Giesi un siervo infiel guiado por su ambición y avaricia le cayó lepra y la Biblia habla de varios otros testimonios de hombres que les cayó lepra y hay una mujer llamada María a causa del pecado libro de números capítulo 12 encontramos que a María le cayó lepra a causa de su pecado María la hermana de Moisés pues que cree que se le ocurrió hablar mal de Moisés hoy este Moisés y que cree que le pasó número 12 1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moisés ha hablado Dios Jehová no ha hablado también por nosotros y lo yo Jehová y aquí que el varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego dijo Jehová Moisés y Aarón y a María salid ustedes tres al tabernáculo de reunión salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y le dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre ustedes profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa bueno está la gran historia dice cara a cara hablaré con él y claramente no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a María y aquí que estaban estaba leprosa y dijo a Arón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado hemos pecado reconoció el pecado pero María le cayó lepra por murmurar pero vemos aquí que la lepra es una consecuencia en este caso del pecado ellos conocían a Dios Namán no lo conocía Namán era un gentil como nosotros no conocíamos a Dios pero María era del pueblo de Dios conocía conocía de Dios y hay otro rey también que le dio lepra debido a usurpar funciones que no le tocaban y está en el libro de segunda de crónicas capítulo 26 no más para mencionarlo vamos ahí según crónicas 26 y seguimos el rey usías el verso 16 dice más cuando ya era fuerte usías su corazón se enalteció para su ruina aquí hay un aquí hay un principio el estar enaltecido nos trae que ya dice aquí la respuesta ruina bueno porque se rebeló contra Jehová su Dios la altive nos lleva a la rebelión otra conclusión entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso verso 19 entonces usías teniendo la mano un incensario para ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso le cayó lepra por hacer algo que no le tocaba porque ahí le tocaba a los sacerdotes no a él pero como estaba un poco enaltecido quería pensaba que él podía mandar o hacer cosas que Dios no le había pedido y le cayó lepra ahora encontramos también en los evangelios hombres que fueron sanados de lepra porque Jesús los sanó hay un hombre en Lucas capítulo 5 que fue sanado aquel famoso pasaje que él dijo si quieres puedes sanarme Jesús dijo quiero y lo tocó y fue sano que bonita historia Lucas capítulo 5 Jesús sana un leproso verso 12 sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero se limpio aquí hay un principio Jesús que Jesús que quiere limpiarnos al instante la lepra C fue de él Jesús hace milagros como él quiere a él lo sanó al instante al instante lo sanó dice que le tocó la palabra tocó es importante verdad porque en los judíos de acuerdo a la ley un leproso era un inmundo y no tenía que estar no podía entrar al templo tenía que traer una campanita que era inmundo 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 y la gente hacía un lado como el pasillo inmundo inmundo y este hombre se acercó a Jesús como le hizo no dijo nada yo creo y se les metió y señor sáname si quieres dijo Jesús ve la mano quiero ser limpio te acepto te limpio y te amo yo no te rechazo es lo que Jesús hace Él no nos rechaza y sabe que la mentira del diablo cual es le voy a decir la clave cuando pecamos no queremos ya no miramos a Jesús ya no pues ya no voy a la iglesia pues ya pequé no tienes que ir para que Dios te perdón para que tú te acerques al Señor no es que si este leproso hubiera pensado así no hubiera sanado tuvo que fe el motor de todo es la fe la fe nos lleva al Padre en el nombre de Jesús la fe nos acerca al Padre por la fe somos justificados es por todo comienza por la fe luego pensamos cuando esté bien voy a buscar a Dios nunca vas a buscar bien es por la fe que estarás bien y Dios te va a santificar y tú le vas a honrar y tú le vas a buscar y tú le vas a amar pero todos pensamos que yo pensaba cuando esté bien y cuando le hablo a la gente de Cristo cuando esté bien voy a la iglesia nunca estarás bien si no vas tendrás que ir porque ahí es donde Dios hace los milagros ahí donde Dios está limpiando claro te puede limpiar aquí pero hay un lugar donde Él quiere estar ministrándote ministrándote enseñándote discipulándote fortaleciendo tu hombre interior tu espíritu con Dios quiero quedó limpio pero hay otros leprosos eran 10 ¿se acuerdan aquellos 10? 10 fueron a Jesús Jesús dijo vayan vayan al sacerdote y del camino serán sanos bueno dieron la media vuelta y se fueron los 10 pero iba uno uno de los 10 ay ya estoy sano media vuelta viene Jesús y le adora Jesús gracias y Jesús si tu fe te ha sanado te ha salvado esos de esos 10 uno volvió y glorificaba el nombre del Señor el propósito de los milagros es que nosotros tengamos fe en Dios nos rindamos a Dios Lucas 17 ahí lo va a encontrar verso 15 y este no era judío este leproso era samaritano ¿qué está pasando? ¿por qué los del pueblo de Dios no están creyendo y los de afuera están creyendo? ¿qué está pasando? es que Dios quiere manifestarse donde hay fe donde hay fe ahí hay milagros porque no recibimos por lo que merecemos sino por lo que creemos no lo merezco pero lo creo y lo recibo a ver usted merecía la salvación no ni yo pero por fe la tengo la tengo y la retengo la tengo y la retengo ¿qué? la salvación ¿cuál? la que Dios me dio a poco muchos se burlan de uno pero no importa yo me siento como le dije me siento amado por Jesús usted ¿cómo se siente? ¿en serio? se siente así como tan pleno con Dios como que son uno ¿así se siente? así debe sentirse que nada estorbe conectado al cielo yo creo que ya es suficiente ¿verdad? tengo un montón de versículos pero yo creo que ya quedó lo principal yo pienso que ya que ya Dios sembró en su corazón fe confianza que es por la fe que recibimos la sanidad la salvación y somos limpios de la lepra que es pecado la lepra cuando usted escucha lepra pecado aunque es una enfermedad pero simboliza el pecado en nosotros el pecado gracias damos a Dios porque Él nos ama porque Él nos ha aceptado y ahora somos su pueblo ahora somos de Él tenemos parte y herencia con Él pero hay que nacer de nuevo mis amados no invitemos a Giese Giese si Giese a eso no lo invitemos invitemos a Liceo a Namán pues era un era un pagano pero veo que tuvo un corazón de cambio Dios lo cambió con un milagro nos ponemos de pie padre muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús gracias Dios porque eres bueno gracias Señor por tu palabra porque siempre nos edifica siempre nos anima y siempre derriba fortalezas en nuestra mente en el nombre de Cristo Jesús Señor aquí están nuestras vidas venimos delante de ti Señor esta palabra me edifica porque puedo ver tu gran amor por nosotros ahora estamos en la dispensación de la gracia ahora estamos en un tiempo de un mejor pacto que tiene mejores promesas y que ahora según la escritura me dice el libro de romanos que podemos tener paz para con Dios por medio de la fe es por la fe que podemos acercarnos al Padre y nosotros hemos decidido creer en ti Señor yo te pido que me sanes la Biblia me enseña que fuimos salvos del pecado dice la palabra que Él nos salvó del pecado porque el pecado trae lepra la lepra trae insensibilidad la lepra nos hace ser insensibles y nos separa de Dios y de la sociedad aún de nuestra esposa de nuestros hijos porque el hombre que era leproso era echado fuera del campamento tenía que vivir solo aislado allá afuera no podía ver a su esposa ni darle un besito ni mucho menos lo que sigue nada porque estaba apartado separado a causa de la lepra Señor nosotros ahora fuimos limpios de esa lepra por la sangre del cordero y ahora podemos venir a tu presencia Señor y besar tus pies adorarte aquel samaritano ex leproso volvió y adoró a Jesús tomó la mejor parte como María lo hizo María tomó la mejor parte dice la escritura porque estaba a los pies de Cristo ahora Señor nosotros te adoramos te adoramos Señor estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas y esta iglesia debe ser como aquel samaritano que volvió a adorar a Jesús Señor y los que estamos aquí que somos siervos queremos ser siervos como la la sirvienta de Namán o como Eliseo un profeta un enviado de Dios Señor que la iglesia tome la posición que nos ha dado de anunciar a Cristo a la gente que está enferma la gente que tiene lepra hay muchas personas con lepra espiritual necesitan la palabra para ser limpiados sé limpio y tú nos has dado estas manos para levantarlas al cielo e interceder y para tocar las personas tocar los hombros de las personas tocarles orar por ellos bendecirles tú nos has dado estas manos para ministrar a las personas Señor para tocarles para darles un poco de ese afecto de parte tuya Señor en el nombre de Jesús Señor muchas gracias gracias Señor te adoramos Jesús levantemos nuestras manos al cielo vamos a adorar al Señor que salga de su boca palabras nuevas palabras nuevas te adoro Jesús te adoro Jesucristo digno de ser alabado precioso Señor digno eres tú Señor Aleluya te adoramos Jesús precioso Señor hermoso Señor hermoso Señor gracias Jesús te adoramos Señor te exaltamos Señor levante sus manos adórale al Señor somos como aquel leproso sanado la verdad Él nos sanó del pecado Él nos libró del pecado nos quitó esa insensibilidad que teníamos antes y nos hizo personas sensibles a la voz de Dios ahora sentimos con el corazón de Dios ahora vemos con los ojos de Dios ahora tenemos visión no somos como ese Giesi que estaba desconectado somos como Eliseo tenemos tenemos el Espíritu de Dios tenemos el Espíritu de Dios te adoramos Jesús te adoramos Jesús te damos gloria te damos honra a ti Jesucristo aleluya te adoramos precioso el Espíritu el Espíritu de Dios